Poco a poco vamos acortando la distancia Mirando de frente con las metas claras Porque si estamos juntos Nada nos puede parar Coahuila vas a brillar más Juntos lo vamos a lograr Siempre va adelante A pasos de gigante Es nuestra oportunidad Es el momento de luchar Siempre va adelante A pasos de gigante Coahuila pa' delante A pasos de gigante